Submitos, bienvenidos a este pinche video especial que ustedes me han estado pidiendo porque quieren saber mis pinches conocimientos porque si, viene el mundial de la Kings League, la Kings World Cup, que chingados es esto ustedes se preguntarán, porque algunos nada más están viendo que están publicando todo pinche mundo, eso de la pinche Kings League y que el equipo del peluche Caligari y que no, no tienen ni puta idea wey, les voy a explicar wey, para nada por entendido, pero vieron algunos de los mejores futbolistas del pinche mundo y algunos de los mejores streamers, youtubers e influencers en general del planeta entero, desde Japón, Arabia Saudita, Italia, Bélgica, Francia, obviamente todos los pinches españoles, obviamente todos los que ya conocen aquí en la Kings League Américas, hay un chingo de gente involucrada, así que el desmadre se va a poner cabrón y todos están incluidos, los que les gusta el fútbol estarán bien pinches encantados con todas las leyendas involucradas y a los que les gusta el desmadre con el contenido que han creado algunos streamers, youtubers, tiktokers y demás, también van a estar a toda madre, porque va a haber un montón de contenido, así que ahí les va, estos son los pronósticos de su pinche dios el escorpión dorado, de cómo irán ganando los partidos hasta llegar al campeón, el pinche peluche Caligari a huevo, ok, son 32 equipos los que van a estar participando, 10 pasaron de forma directa de España, 10 pasaron de forma directa del continente americano y 12 fueron invitados del resto del mundo, por ahí se coló un colombiano también wey y un par de pinches brasileños entre los invitados y todavía quedan cuatro lugares más que se definirán entre los ocho pinches equipos más pendejos de la liga de Américas y de España, así es, como saben se realizó el primer explícito, es el primer torneo de la Kings League Américas y entonces los cuatro últimos de ese pinche torneo se enfrentarán contra los cuatro últimos de la tabla, los cuatro que peor lo hicieron en la Kings League de España, se van a enfrentar justamente a los cuatro más pinches chafas de la Kings League de Américas, todo eso para eliminar la mitad, o sea, cuatro contra cuatro, esos ocho se eliminan la mitad, quedan cuatro y son los cuatro que se meten, así es, a la copa del mundo, esos partidos de repechaje los llamaron, porque aquí le hacen mucho a la mamada wey, y porque aunque sea una liga española, usan muchos pinches nombres aquí anglosajones en inglés wey, y le pusieron Redemption Games, ay, uy, los juegos de la Redemption, los juegos del hambre, ¿no? los juegos de los pendejos y de los mediocres, a hueva, no lo digo yo, lo dicen la cantidad de puntos que hicieron ustedes wey, por eso no calificaron los weyes estos que les voy a decir de forma directa, y tendrán que mostrar su suerte unas cuantas horas antes de que comience el pinche mundial, esto será el 25 de mayo, estos cuatro partidos que les voy a decir, o sea, apenitas un día antes cabrón, un día antes de que comience la copa del mundo, a despidche va, el primer partido será, club de cuervos contra el barrio, lo que es una realidad, es que los españoles como comenzaron hace un año y medio la liga, pues bueno, andan muy parados de culo diciendo que, este, le van a romper su madre a todos los equipos de Latinoamérica, eso no creo que suceda, la neta, la verdad, ¿para qué les voy a estar mintiendo? ¿para qué yo los voy a estar engañando? así que, este equipo chilango contra este equipo español, yo me voy con el chilango, gana club de cuervos, pues se enfrentará Chamos contra Pío, el malo contra el peor, han estado sacando un chingo de partidos los de Pío, los de Pío van a tener ventaja, eh cabrón, o sea, a pesar de que fue el penúltimo lugar en la liga de España, son los que viajaron a la Ciudad de México con más tiempo de anticipación, eso quiere decir que las condiciones de la altura, eso que están diciendo, esas mamadas que están diciendo, a los dioses no nos afecta, pero para las personas que vienen de cualquier otra parte del mundo, siempre hacer ejercicio en la Ciudad de México es diferente, porque la altura es distinta, necesitas otro tipo de respiración, otro tipo de capacidad pulmonar que se va acostumbrando el cuerpo, pero que sí necesita tener varios días ahí, entonces, cuando llega Pío y se enfrenta en el Estadio Azteca contra el Beluche Caligari, pum, nos los chingamos y nos los atoramos 5 a 2, pero ya han tenido varios partidos de preparación, no han querido decir ningún resultado para no estar agüitando o haciendo falsas ilusiones a la gente, el punto, es que se van a aclimatar mucho mejor que cualquier equipo español, Pío lo hizo chingón en la parte profesional y de planeación, porque no es fácil dejar su pinche casa durante tantos pinches días, entonces, bueno, Pío se está rifando en ese sentido, ya se quedó en la Ciudad de México y se enfrenta contra el poderosísimo equipo de los chamos, que cambiaron de entrenador, que quedaron en último lugar, que también el Beluche Caligari le rompió su madre, así que en este, ni modo, pinche yolo, sabes que me caes a toda madre, cabrón, pero la pinche Rivers te va a romper tu chingada madre, así que, vamos por Pío, Pío se que pasaría y entonces estaría calificado ahí un equipo mexicano con un equipo español, después viene el rayo de Barcelona contra los Elgers, los Elgers que, que pedo wey, yo sé que están en una reformación cabronsísima, que se reforzaron con una talacha cabronsísima, pero bueno, el pinche Castro también ya, como que, nada más lo, lo eliminaron y no se, no se hizo presente en ninguna forma en el Final Four, ni siquiera para tuitear, ni para estar presente en el estadio Azteca, ni para apoyar a los demás, pa' nada, está medio desaparecido, y el rayo de Barcelona con el pinche Spursito, ese wey sí, malo, malo, pero ahí está de pinche aferrado, cabrón, viniendo a todos los partidos, transmitiendo inclusive el Final Four de América, es un wey rifado, y yo creo que al final del día, los pinches barceloneses van a romper madres y le van a ganar a los aliens, me voy por el rayo de Barcelona. Y finalmente, ex-bullier de los hermanos Corioto de allá de España, se enfrenta a los parjeros de Pelicanger y el pinche James Rodríguez, que hicieron muchos pinches corajes durante el primer split, estuvieron bien pinches encabronados, y estuvieron haciendo teorías de conspiración en cada pinche partido, ¿no? El punto es que se la pelaron, fueron de los peores pinches equipos de todo el torneo y se enfrentan contra los ex-bulliers, no sé por qué me gustan los equipos de hermanos, y me da la corazonada que ex-bullier sería quien ganaría, entonces, pues bueno, ni pedo, cabrón, según mis pronósticos, ahí está, el club de cuervos pasa junto con los otros tres españoles, que bueno, uno de ellos es de una mexicana, entonces, ¿pío es español o mexicano? Porque ya ven que aquí, este, a cualquier equipo que tenga un solo extranjero, ya con eso, ah, es el equipo argentino, ah, es el equipo colombiano, ah, es el equipo, no mames, jejeje, porque así no importa que el muchacho, nada más haya un argentino de la cancha y su presidente es argentino, ya con eso, los otros dos se valen verga, que sean mexicanos, no importa, equipo argentino a la verga, jejeje, entonces, yo no sé si Pío es mexicano o es español, el punto es que pasaría Pío, Rayo de Barcelona, los ex-bulliers y club de cuervos, esos son los que, pfff, de panzazo, de pura caca, se meterían al pinche mundial, y ahí ya comenzaría la primera ronda del mundial, el torneo está bien pinche raro, se le llama formato suizo, y se van eliminando conforme van ganando o perdiendo, y no precisamente por puntos como en un mundial normal, son 32 equipos, quiere decir que en su primera ronda habrá 16 partidos, y los 16 partidos ya fueron definidos, a través de una pinche tómbola, a través de un sorteo, en el que estuvieron presidentes Piqué, el Ayun, el Crozas, y el Sammy García, además de algunos invitados como el Juaniquiladores, y el de las gorditas, el primer partido, el que inicia todo, será un equipo mexicano, contra un equipo brasileño, Olimpo FC, contra Furia FC, hijo de pinche chicharito, me caes bien cabrón, me caes bien pendejo, ya sabes que, o sea, nadie más que yo, te ha procurado la pinche carrera, pero no mames, van a llegar los pinches brasileños, y ni modo que se nos acabe la fiesta brasileña, luego luego, ganaría Furia FC. Después seguirían el equipo de los estadios, contra Medallo, Medallo fue el último en ser anunciado, lo cual no quiere decir que es el que, pues no se haya preparado tanto, no lo sabemos, el punto es que el equipo de estadios, que es del pinche Totti, Francesco Totti, o sea, ese equipo italiano, contra el medallo del pinche Maluma Baby, sin embargo, yo le voy a apostar a eso, cabrón, a que los pinches italianos, wey, van a llegar con todo, con la pinche forza, y el medallo, pues como que todavía en la pendeja, este nuevo equipo colombiano, que quién sabe de dónde van a sacar sus jugadores, si hicieron un draft express, o qué chingados hicieron, yo creo que no van a tener tanto tiempo para prepararse como los italianos, entonces ganaría los stallions, voy por los pinches stallions, dos equipos invitados se enfrentan, estos son los primeros dos equipos invitados, los que no tienen afición, y que en realidad nadie tiene ni puta idea de cómo juegan, entonces sí, la neta es un pinche volado un poco, luego hay otro partido de dos equipos invitados, también salió eso en el pinche sorteo, el equipo de U.A. Steel, este es el equipo del pinche Shevchenko, wey, el pinche Shevchenko ya sabemos que es una pinche pistola, cabrón, y que además conoce cabrón el pinche formato, wey, porque ya lo han invitado de jugadora de la Kings League de allá de España, y se va a enfrentar contra los G3X, G3X, ¿qué? Ojo, tienen un cabrón, que dicen que es la pinche pistola, y que ha sido nombrado un chingo de veces como el mejor jugador de futsal del pinche planeta, ese va a estar el perro, cabrón, ese va a estar el perro, sin embargo me voy a ir con, híjole, me voy a ir con Shevchenko, cabrón, por su pinche experiencia en la Kings League, estos partidos que les estoy diciendo, este primer partido que les estoy diciendo, los que van ganando ya tienen ventaja para seguir avanzando, los que van perdiendo, no quiero decir que estén eliminados, todavía no llegamos a la ronda de eliminación directa, ¿ok? Después llegará Murash de Japón de mi corazón contra la raniza, el campeón actual de la Kings League Américas, vámonos con los pinches ranizos, wey, vamos, eso va a estar chingón, yo creo que el pinche uniforme, los uniformes de los invitados no los han mostrado aún, pero yo creo que el pinche uniforme de los Murash, estos pinches gorilas, wey, va a estar bien chingón, es un equipo de Japón, los demás equipos de la Kings League Américas y de la Kings League España, todos van a ser el mismo uniforme, no va a haber ninguna pinche variante, tal vez habrá un parche nuevo, no lo sabemos, pero en entrada no. Y aprovecho para decir la pinche locura que se vivió en Monterrey, wey, porque si no solamente estuvieron ahí metidos en un foro, echando el pinche sorteo, sino salieron con la pinche afición que se dio cita por allá, y adivinen qué, a pesar de que era en Monterrey, donde está la raniza, campeón de la Kings League Américas, y donde están los presidentes de Aniquiladores y Pío, ¿quién creen que se llevó las pinches porras principales? Peluche Caligari, ¿el equipo con más afición? Hay favoritos, hay favoritos, eh. ¡A huevo, Peluche Caligari! El Peluche Caligari está presente en todas partes, cabrón, ahí está la pinche afición. Nos preguntaron algunos de ustedes que por qué no fuimos el wherever y yo, pues porque no nos invitaron. Ya saben que nosotros somos dadivosos y vamos y les levantamos el evento cuando se necesita, y cuando no, pues ya nos abren y ya no hay pedo, wey, de todos modos teníamos un chingo de cosas que hacer. Como ven, yo ni estoy en México, pero voy a regresar a tiempo para la Copa del Mundo. Así que, si no fuimos allá, no se preocupen, tenemos embajadores en cada pinche rincón de este mundo, wey, y por eso ahí estuvo presente toda la hinchada de pinche riata del Peluche Caligari, que seguramente también va a estar ahí en la Ciudad de México. Todos los partidos se van a jugar en la Ciudad de México, ya lo sabían porque ya se los había dicho, y si no lo sabía, se los comunico. Todos los partidos de primeras rondas van a ser en donde fue Kings League Américas, o sea, ahí en el Cuar de Estudios, en la Kings League Arena. Solamente cuatro equipos van a jugar en el Gigante de Acero de allá de Monterrey, o sea, en el Final Four. O sea, solamente tres partidos se van a realizar de manera oficial allá en Monterrey. Las dos semifinales y la final de la Copa del Mundo, el mismo pinche día. Ok, las demás en la Ciudad de México. Continuamos con los pronósticos. Los truncos de España contra Titán FC. Gana Titán, el subcampeón de la Kings League Américas. Después viene el rayo de Barcelona que, como saben, se cagó y se metió. Van a venir cansados, güey. Y se van a topar con los pinches móstoles. Y esos cabrones han jugado muy pinche bien los últimos partidos. Y perdieron por pendejos, güey, ya en la final. Pero el equipo este del pinche DJ Mario viene cabrón, güey. Entonces ganaría móstoles. Porcinos contra muchachos. Pinches muchachos. Esos güeyos son mis alumnos. Se sabe. Se sabe, güey. Fueron mis súbditos. Y nunca pudieron aprender a jugar fútbol. El Jonathan Orozco. El Tito Villa. El pinche Gerardo Lugo. El niño. Los que se acumulan en el pinche Camilo, güey. Ahí están. Hasta pinche Rafa Puente Jr., güey. Yo le enseñé, pero nunca aprendieron. De todos modos no hay pedo, güey. Se enfrentan contra Ibai y su pandilla. El Jero Frechas. Sí. En esta ocasión me solidarizo con el continente americano. Voy con muchachos FC. Ganaría muchachos FC a los porcinos. Ya que den una estos pendejos. Después vienen los Sainz contra los Juniors FC. El equipo alemán. Contra el equipo campeón de la Kings League España. Sí. El pinche Gref. El equipo alemán, güey, trae al pinche Mario Goetze. El Mario Goetze, que fue campeón del mundo. Pero que fue campeón del mundo hace un chingo de mundiales, ya, güey. Ya se la pinche peló. Y Sainz, pues vienen como campeones. Voy a darle mi voto a los pinches Sainz. Eso sería, yo creo que le calculo que sería el 26 de mayo. Todos esos partidos en un mismo pinche día. El 27 de mayo, otros 5 o 6 partidos. Y el resto, el 27. Entonces, el 27 de mayo, según los cálculos de su pinche dios. Y Oswe, llegaría el debut del peluche Caligari. Contra la Deptostra. Así es, contra el equipo del Eden Hazard. Eden Hazard, jugador del Real Madrid de la selección belga. Pero nosotros somos más belga. Y Celine Dept. La mujer con el récord de más suscriptores en YouTube en menos tiempo. Y los que digan que tenía puros pinches bots porque nada más tiene 6 videos en su canal. Pero tiene como 20 millones de suscriptores. También pendejos. ¿Cómo creen que eso va a pasar en el Dudu? No, güey. El punto es que estos güeyes se enfrentan a la pelucheta. Al caligarismo. Sí. Y el peluche Caligari a huevo que va a ganar. Así es. El mismo equipo que ustedes ya conocen de nosotros. Vamos contra estos güeyes. Contra el Hazard. Dicen que va a jugar Hazard. Después vamos con el Futurua contra Pío. O sea, el equipo francés contra el equipo de la Rives. Me voy con el equipo de la Rives. Pío ganará este pinche partido. Después viene 1K contra Club de Cuervos. Sí. Club de Cuervos yo creo que ganaría ese partido. Si no importa, güey. Porque el pinche Iker Casillas ya lo sabemos. Es lo mejor que tiene ese equipo y ni se presenta, ¿no? Después viene el clásico colombiano. El clásico de los Némesis. Huescol contra el pinche Juan Guarnizo. Este partido en algún multiverso sería un gran encuentro. Pero para que exista una putiza debe de haber un güey que pegue los golpes. El otro que los recibe y que los regrese. O sea, debe de haber por lo menos dos personas. Aquí Huescol le vale pito. Todo el pinche tordeo. Y entonces no le va a entrar ni a la polémica. No va a ir ni al pinche partido. No va a ir ni al pinche tordeo. Y sus pinches jugadores ya corrió a la mitad de los jugadores. O ya se corrieron solos. No sé qué pinche pedo esté pasando ahí con los pinches Huesantos, güey. Es un desmadre. Todo lo que han conseguido. Lo muy poco o nada que han conseguido Huesantos es por sus propios huevos, güey. Pero valieron pito. Y no tienen presidente. En cambio, los pinches aniquiladores, güey. Tienen la pinche afición. Tienen la pinche Juan Granizo. Y viene con todo el culero. Va a ganar los aniquiladores. Después viene el equipo de Limón FC contra Gijantes. El partido que a todo el mundo les valdría pito. Yo sé que a ustedes igual les valen madres como a mí. Pero me voy con el Gijantes, güey. Nada más porque el pinche Gerard, güey. Pues tiene un chingo de tiempo ahí. No lo conozco. Nunca nos hemos topado en la pinche presentación. No fue a México ni pedo. Después viene Curie Sports del pinche Kun Agüero contra Fife del pinche Ferdinand. Me voy con los pinches ingleses. Fife FC. Viene el equipo de SBX de Arabia Saudita contra el Gato de las Gorditas. Sí, los pinches persas van a perder. Y va a ganar el equipo de Arabia Saudita. Aquí está el pinche voto. Después vienen los ex-bujer. Uy, esto sí. Doy lo de huesos que me cae chido. Que son carismáticos. Pero que valen pito a nivel futbolístico. Ex-bujer contra los galácticos del Caribe. Aquí nada más va a hablar mi pinche corazón, güey. Nada más porque ya me encarillé con el pinche Will y el pinche Vincent. Y porque ya están huerfanitos. Porque los abandonó a lo foque. E hizo un pinche desmadre. Así que vámonos con los galácticos del Caribe. El 29 de mayo llegaría la segunda ronda. De esos, los que ganen otra vez ese partido. Se van directamente a octavos de final. Y los que pierdan. Tendrán otro tercer partido. Para tratar de meterse a la ronda de clasificación. ¿Ok? Mientras que los equipos perdedores. Que se enfrentarían entre ellos. Si pierden ya valieron pito. Pero si ganan. Y ganan a ese tercer partido. Contra los que pierdan de los ganadores. Los que ganan de los perdedores. De esta segunda ronda. Contra los que pierdan de los ganadores. Entonces. Comenzaría así. Furia FC contra Estalions. Los italianos contra los brasileños. Ese sí pinche partidazo cabrón. Creo que estaría chingón. Me voy a ir con los Estalions. Si ganaría el orden de los italianos. Ganaría sobre la magia de los pinches brasileños. Después U.A. Steele. De los pinches Shevchenkos. Contra la pinche raniza. Ganaría la raniza. Después vendrían los móstoles. Contra los titán. A ella ganarían los pinches móstoles. Güey. Del pinche DJ Mario. Ya se la perraría el pinche Germán. Después vendrían los Saiyans. Contra los muchachos. Los pinches campeones. Ganarían a los muchachos FC. Esto es con mi pinche conocimiento. Súper cabrón. Después Peluche Caligari. Contra el P.O. FC. Le vamos a volver a dar su pinche repasón. La vida nos llevaría directamente a enfrentarnos contra ellos en el segundo partido. Otra vez. Así que ganaría el Peluche Caligari. Después vendrían los Aniquiladores. Contra el Club de Cuervos. Aniquiladores va a padriar. Y le va a romper su madre a los cuervos. Después vendrán los Gijantes. Contra los Five de Ferdinand. En ese ganarían los ingleses de Ferdinand. Five SC. Los Galácticos contra los Árabes. Pinches cagones. Los Galácticos. Ganarían los Galácticos. Esos serían los resultados con los equipos ganadores que se enfrentan entre ellos. Y entonces los perdedores se enfrentarían contra los que ganen en la siguiente ronda que les voy a decir. Primero estaría Medallo contra Olimpo. Ganaría el equipo del pinche Chicharito. Quiere decir que en ese momento Medallo se va a la verga. Se elimina definitivamente. Y Olimpo tendrá una nueva oportunidad. Ahorita les digo. G3X. Los brasileños contra los Murash FC. O sea, ganarían los G3X. Aquí ya quedarían eliminados definitivamente los japoneses del torneo. Después se enfrentarían los Troncos contra el Rayo del Barcelona. Ya le duró mucho la pinche fiesta a Spursito. Y ya se fue. Y entonces ganarían los Troncos. Después llegaría los Porcinos contra los Juniors FC. Ahí ganaría Porcinos del pinche Ibai. Después llegaría Deptosta, los belgas contra los franceses. Ahí ganaría el equipo de Hazard. Y los franceses se van a su casa. Después 1K. El equipo de Iker Casillas contra Wes Santos. Me voy con los mexicanos. Bueno, los pendejos dirían que son colombianos. Pero pues en la mayor parte, el 90% son mexicanos. Entonces nos vamos con Wes Santos. Limón FC contra Kuni Sports. Los brasileños contra los Kunis Agüeros. Yo digo que pasa Limón FC. Y los Kun Agüeros se van a su casa. Persas contra Ex-Bugger. Ganaría Ex-Bugger. Y los persas se eliminan. Vámonos ahora sí con la ronda que se llama Last Chance. O sea, la última oportunidad. Los perdedores de esos ganadores de la primera ronda. Contra los ganadores de los perdedores de la primera ronda. Si me entendieron, chido. Y si no, ahí les van los que quedarían. Para la última oportunidad de no ser eliminados. Furia FC contra Ex-Bugger. Ganaría Furia los brasileños. Y se van a su casa los Ex-Bugger. Todo esto sería el 2 de junio. Se van a jugar casi toda la semana. Habrá como unos dos o tres días que no hay partido. Uno de ellos es en la Champions, güey. Porque todo el mundo va a estar viendo la Champions. Entonces se quisieron ahorrar esa parte. Y alguno que otro día ahí nada más como para que se acomoden las cosas. Ahora, UA Steel de Shevchenko contra el Limón FC. Vámonos con los ucranianos, güey. Se cagarían y eliminarían a los brasileños del Limón FC. Después, Titán contra Wes Santos. Ganaría Titán. Muchachos contra Deptosta. Ganarían mis pinches muchachos. Pío contra Porcinos. Buen pinche partido. Pero ganaría aquí Porcinos. Después, Club de Cuervos contra los Troncos. Ahí ganarían los pinches Troncos. G-3X contra los Gijantes. Los pinches brasileños ganarían aquí. Y después vendría el equipo de Arabia Saudita contra el Olimpo. Ahí se cagan los pinches Olimpos. Y se clavan directamente a octavos de final. Eso serían los octavos de final a jugarse el 4 de junio. 4 de junio. Aquí ya va otra vez rondas directas de eliminación. Aquí el que pierda ya se la peló y se va la chingada. Stalions contra Furia FC. Otra vez, mira, según mis pinches cálculos. Jugarían de nueva cuenta los Stalions contra Furia FC. Hace rato puse que los Stalions ganarían. Pero después de eso se confiarían un poco. Y entonces ganaría Furia FC. La raniza contra los Shevchenkos. Ahí ganaría la pinche raniza, cabrona huevo. Después vendría Móstoles contra Titán. Ahí ganaría los pinches Móstoles. Después Sajans contra Muchachos. Pinches muchachos. Nada más porque, no mames. Nada más no ganan hijos de su puta madre. Van a ver, cabrones. Daría la sorpresa. ¿Los favoritos serían Sajans? ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya lo pensé dos veces. No. Sabemos que quiero mucho a los pinches muchachos. Ya lo sabemos. Pero la experiencia de los Sajans. Y las variantes de los Sajans. Que no han mostrado a los pinches muchachos. Que es lo que no tienen variantes. Ganarían los pinches Sajans. El peluche Caligari. Contra el equipo del pinche Ibai. Contra el que tiene el logotipo de Chicharrones. Ganaría Peluche Caligari. Después Aniquiladores contra los Troncos. Ganaría Aniquiladores. Five FC contra los brasileños. Ganarían los ingleses. Galácticos del Caribe y Olimpo. No mames. Ya se metieron hasta acá. No puede ser cabrón. Son bien pinches dadivosos. Ya. Aquí ya se les acabaría la suerte a los pinches galácticos. Y ganaría Olimpo. Cuartos de final. Ya nada más quedan ocho equipos. Y miren nada más cuántos son. De la Kings League América. Son dos. Tres equipos de la Kings League América. Tres equipos de España. La neta es que sí quedó bien pinche parejito. Bien equilibrado cabrón. Furia FC contra Olimpo United. Gana Furia FC. Graniza contra Five. Cinco. Hijo de la chingada. No mames. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Caras de Vimeo. A ver. Díganme. Me voy por Five FC. Móstoles contra Aniquiladores. Ay. Pinche Juan Granizo. Güey. Estaría de huevos que el pinche Juan. Llegaría. O sea. Todos estos que les estoy diciendo. Esta última ronda que les estoy diciendo ahorita. Es para que se juegue todavía en la Kings League América. O sea. En un guardia estudios. O sea. Todavía en la Ciudad de México. Todavía no en Monterrey. Estaría de huevos que los pinches Aniquiladores. Y como está de huevos. Digo que sí. Aniquiladores. Ganaría a los Móstoles. Mientras que Sallans. Ay. Sí. Vamos a enfrentarnos contra la de Gref. Y Peluche Caligari. Es el que va a ganar. A huevo. Miren nada más. Y con eso tenemos el Final Four. Integrado. No mames. Ahí sí ya me vi bien buen pedo. Sería integrado allá en Monterrey. Furia FC de Neymar. Contra Five FC de Ferdinand. Y la otra semifinal. Aniquiladores contra Peluche Caligari. No mames. Pinche. Pinche partidoso. Final adelantada. Cabrones. No mames. Va. No hay pedo. Yo me iría por Furia. Y obviamente por el Peluche Caligari. Para que ganen las semifinales. Y eso haría justamente que sean eliminados Five FC y Aniquiladores. Y la final de la Copa del Mundo sería Furia FC. Contra el Peluche Caligari. Según los pronósticos de su pinche dios el escorpión dorado. ¿Cómo la ven? Díganme. Díganme lo chingada madre. Queremos saber qué es lo que opinan todos ustedes. Y si quieres déjame en los comentarios todas las rondas güey. ¿Cómo te gustaría que quedaran? O por lo menos ya si te da hueva el Final Four. ¿Cuáles serán los cuatro equipos que jugarían la final? Las semifinales y obviamente la final de esta Copa del Mundo. ¿Quiénes creen que se la van a llevar? Obviamente mira. Aquí lo tienen. El pinche equipo de la gente. El equipo más chingón del pinche planeta. Y de todo el universo. King League. Porque eso es lo que dicen las estadísticas. Estuvimos en todas pinches partes en tendencia. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. En todas pinches... Vendimos todas las camisetas que me han estado preguntando. ¿Cuándo va a haber más? Parece ser que para el Mundial va a haber una pinche ronda de camisetas oficiales. Porque se acabaron en todas partes güey. Tanto en la página oficial de la King's League Américas. Como en la pinche piratería cabrón. No mames. Ya van a los estadios. Y la única pinche camiseta que pide. Y que ofrece la pinche piratería. Es la del peluche Caligari. Porque saben que es la de la pinche afición. Gracias a todos caras de mi miembro. Vamos por ese pinche campeonato. Y nos vamos a inventar un chingo de cosas. Así que síganme en las redes sociales. Para que se ganen boletos para las finales. Boletos para la Copa del Mundo. Camisetas firmadas. Máscaras también. De todo cabrón. Así que vámonos con todo. Con toda la pinche pelucheta. Con todo el pinche caligarismo. Y hay que gritar. Pelucho no los tuches. Y el peluche Caligari va a ser campeón.